¿Qué pasa, Popláis? Desde que acabó la huelga se veía venir un movimiento más activo en las noticias y obviamente se las tengo que dar. ¿Dónde andas? Te he estado buscando. ¡Paga tu teléfono! Y toda la información ha estado entre cosas malas y buenas. Desde un batacazo en taquilla en The Marvels hasta que el otro año Marvel Studios solo tendrá un estreno. Hasta que muy posiblemente antes de que acabe 2023 tendremos el anuncio oficial de todo el casting completo de Los Cuatro Fantásticos y hoy hablaremos sobre ello. ¡Si no hay fotografías! Y antes de entrar a este parón de estrenos de Marvel Studios todavía falta por estrenar What If Temporada 2 que hoy salió un tráiler bellísimo. Habrá un episodio diario desde el 22 de diciembre y durante 9 días hasta el 30 de diciembre. A diferencia de la primera temporada que la lanzaron en un episodio semanal igual que las demás series, siento que What If, como son capítulos tan cortitos de 20 y tantos minutos, media hora, me estresa muchísimo esperar una semana por episodios de 20 minutos. Me pasa con el anime pero no quiero que me pase con Marvel. Y creo que esta es una excelente decisión. No lanzaron toda la serie así de bombazo como van a lanzar Echo, que ahí sí todos los capítulos van a salir en un solo día. Pero creo que un episodio diario estará bien. ¿Saben qué significa eso? 9 días seguidos subiendo video en el canal analizando cada uno de los capítulos. ¡Te recontrato! ¡Te necesito! Así que activa la campanita, no te lo pierdas. Yo tendré tiempo para explicarte 9 episodios seguidos en la semana de Navidad. Tú ten tiempo para regalarme la campanita activada. ¡Sí, tengo tiempo! Por si no sabían, la lista oficial de episodios de What If es la siguiente. El número 1 es Nebula se une a los Nova Corps. Más o menos pudimos ver un poquitico de eso en este tráiler cuando vemos que alguien le lanza una flecha y ella la detiene como todo un avadas. Creo que no es el dios Hawkeye, ¿no? Porque en ningún universo ni en ninguna rama nadie puede tener una flecha de Hawkeye. Mi divino poder. Incluso el Ultrón Infinito fue vencido con una flecha de Hawkeye. ¿Me estás diciendo que Nebula puede tener una flecha de Hawkeye? Pues no. El único que detuvo una flecha de Hawkeye una vez fue Loki y actualmente es el rey del multiverso. Así que me parece algo justo que al menos la detenga. Divino poder. En el episodio 2 veremos cómo Peter Quill ataca a los Vengadores más poderosos de la Tierra. Y se va a enfrentar a una agrupación de Vengadores bastante interesante formada por Black Panther, una Capitana Marvel mamadísima, un Ant-Man, entre otros personajes que vamos a ver si logran vencer a Peter Quill o seguramente perderán. Y ojo que un Peter Quill adulto hubiese causado todavía más problemas. Pero aquí estamos viendo una realidad donde muy posiblemente desde que Peter Quill era un bebé ya estaba en brazos de su padre Ego. Así que por eso desde que tiene 10 años en este episodio ya es un completo desgraciado psicópata que le gusta jugar con peluches pero también asesinar Vengadores. Así que recuerden la cara de este niño porque es nada más y nada menos que... El episodio 3 justamente llega el 24 de diciembre y se llama Happy Hogan salva la Navidad. El episodio que se puede considerar un poco más de relleno de toda la serie pero es en Navidad. Se lanza el 24 de diciembre. Seguramente tendrá una trama más ligera. Por ahí vimos en el tráiler que unos terroristas van a entrar a la torre de los Vengadores. Y pues ya veremos cómo hará Happy Hogan para salvar la Navidad. En realidad es como un episodio de descanso para pasar la chill el 24 de diciembre. Así que lo aceptaremos aunque parezca relleno. ¿Me mandas por email el resto de la historia? El siguiente día 25 de diciembre veremos que Iron Man se estrella en Sakaar. Aquí justamente lo vemos utilizando su tecnología para explotar cosas en la arena de gladiadores. También aparece el gran maestro. El episodio 5 es Capitana Carter encuentra a Lyra Stomper. Casi no hay escenas de esto en el tráiler. De hecho creo que no hay ninguna. ¿Me mandas por email? Episodio 6. Los Vengadores se reúnen en el año 1602. Esto es un señor cómic pero en el episodio la verdad es que no se ve tan así. No quiere decir que esté malo. Simplemente tiene un concepto diferente. Es qué pasaría si todos los personajes actuales del UCM hubiesen nacido en esa época. Con la tecnología de esa época. Y también envía tú todas las amenazas hacia esa época. Pues va a ser un capítulo bastante interesante con peleas de espadas y demás. Me imagino que el Hulk con barba que está bastante feo será de esta época también. ¿Bromeas? Es un papucho. El siguiente uno de los episodios que más espero. El del 28 de diciembre. Hela encuentra los 10 anillos. Estaremos viendo en este capítulo una pelea impresionante de la gente de Talo. La gente del universo de Shang-Chi contra Hela y también contra Odín. Ah caray. Eso sí me interesa eh. Siguiente episodio. ¿Qué pasaría si Kaori reforma el mundo? Como les dije Kaori no es un personaje sacado de los cómics. Es un personaje exclusivamente creado para esta serie. Y se ve bastante mamadísima. De hecho en el tráiler parece que Supreme Strange le está hablando a ella. Ya veremos si realmente eso es lo que está pasando. O si será un episodio independiente. Porque hablando del hechicero. Justamente el episodio 9 es. ¿Qué pasaría si Supreme Strange debe intervenir? Ya ni siquiera es el vigilante el que tiene que intervenir. Es el mismísimo hechicero. Que hablando por cierto del vigilante. Tuvo solo un par de escenas. Así que ya veremos qué pasa. Y el hechicero Supreme Strange. Ya veremos por qué demonios se verá obligado a intervenir. Este mismo hechicero que se metió dentro de la boca. Un ataque del Ultrón infinito. Que era capaz de destruir todo el universo completo. Pues el hechicero se lo comió. Así estarán terminando los 9 episodios de What If. Serán 9 días brutales en la semana de Navidad. Que espero que me acompañen. Ahí estaré diariamente subiéndoles la explicación de cada uno de los capítulos. Durante 9 días seguidos. Para monetizar la Navidad. Ningún episodio por cierto lleva el nombre de Wanda. Y ella si sale bastante en este tráiler. De hecho ya se ha confirmado que Wanda estará apareciendo en 2 episodios. Así que ustedes pueden dejar sus teorías. De en cuáles de todos los episodios que les acabo de mencionar. Creen que pueda salir la Bruja Escarlata. Será caso en el episodio donde Supreme Strange interviene. O tal vez en el episodio donde los Vengadores se reúnen en 1602. Si veremos una Wanda a la antigüita. Ya falta poco más de un mes para Navidad. Y para esta seguidilla de 9 videos navideños. Con los episodios de What If. Y también podría faltar muy poquito. Para ya estar viendo el casting completo oficial de los 4 Fantásticos. Pues aparentemente ya tendríamos Reed Richards y Sue Storm. Pero de qué demonios estamos hablando. Vamos a tomar esto con bastante calma. Esto está confirmado. Solo falta que lo confirmen. Haces otro chiste como ese. Está muy avanzado y las fuentes son muy confiables. En primer lugar nuestro insider de confianza Danny RPK. Y en segundo lugar un medio como Deadline. Es quien ha dado la noticia de que ya está así. De suceder la firma del nuevo Reed Richards. Tal parece que Pedro Pascal. El dueño de muchos papeles es Mandalorian en el universo de Star Wars. Apareció en Wonder Woman 1984. Nuestro queridísimo Joel en la primera y segunda temporada pronto de The Last of Us. Y ahora cerquísima de convertirse en el nuevo Reed Richards. La cara de los 4 Fantásticos y el hombre más inteligente del mundo. Al parecer no solo Marvel Studios le ofreció el papel. Sino que él mismo hasta había mostrado interés ya desde antes. Así que las negociaciones están muy avanzadas. Ya simplemente están en pláticas finales. Y Pedro Pascal como les decía antes justo no había firmado. Porque tiene todavía bastante llena la agenda con todo el tema de The Last of Us. Y también con Gladiador 2. Pero esto no debería ser un problema. De hecho ya hay un montón de medios, influencers, periodistas. Un montón de gente diciendo que es 100% oficial. Lo cierto es que no es 100% oficial. Pero estando como a un 90 creo que vale la pena comenzar ya a hablar sobre la noticia. A la espera de cualquier cambio. Las opiniones con respecto a esto la verdad es que casi no han estado divididas. Si ha habido unas pocas personas que dicen que no les gusta la decisión. Que les parece un actorazo porque eso es indudable. Pero como que el perfil de Pedro Pascal no les da tanto como Reed Richards. Como que no se lo imaginan. Aparte de que ya el actor va casi a cumplir 50 años. Voy a estar leyendo tus comentarios. Pero también te voy a dar mi perspectiva. Y todos los factores buenos y malos de que Reed Richards sea interpretado por el mismísimo Pedro Pascal. Cosa negativa número 1. Los fanboys de John Krasinski. Yo podría estar entre ellos. Yo estoy entre ellos. Antes del multiverso de la locura todo el mundo estaba pidiéndolo. Tanto a él como a su esposa Emily Blunt. Para interpretar a Reed Richards y su Storm respectivamente. Los principales fanarts de internet tenían sus caras. Y obviamente cuando este actor apareció en el multiverso de la locura. Pues hubo muchos gritos. Pero aunque duró poquito y lo espaguetizaron. Fue un momento bastante épico cuando lo presentaron como el hombre más inteligente del mundo. Justamente este Reed Richards fue el que nos introdujo en el multiverso el concepto de la incursión. Y lamentablemente no solo duró poquitísimo. Estuvo menos de 5 minutos creo a lo largo de toda la película. Sino que también fue un simple fanservice. Es como si Kevin Feige hubiese dicho. Pues la gente le está pidiendo. Hay fanarts. Vamos a dárselos como un cameo de 5 minutos en el multiverso de la locura. Y después que se haga espagueti. Pero al menos hizo el mejor chiste del UCM. Porque que sería de nosotros sin este chiste que decía. Black Ball puede reiniciarte el Windows con un beso de su boca. ¿Cuál beso? Esta. Segunda cosilla negativa que algunos mencionan. Es el tema de la edad del actor. Pedro Pascal tiene ya 48 años de edad. Así que de aquí a que se estrenen los 4 Fantásticos. Él irá a la alfombra roja ya con 50. No es que una persona de 50 años ya esté acabada. Ni mucho menos. Pedro Pascal todavía tiene mucha carrera. Y muchos personajes por delante. Y algo real es que si ustedes se fijan en los recientes rumores. Y los perfiles que estaba buscando Marvel Studios para Reed Richards. Se van a dar cuenta de que todos tenían más de 40. El más joven que se rumoreaba en las últimas semanas. Si no me equivoco era Matt Smith. Que tiene 41 años. Si algunos lo recordarán por el baile sexy de Morbius. El mismísimo misterio. Casi termina intercambiándose ahí de personaje. Y termina siendo Reed Richards. Este actor tiene 42 años. Y a mí no es que no me gustara él. Sino que obviamente ya es muy raro haberlo visto en el UCM como misterio. Y después hacer un recaso así sin ningún sentido. Si al final la película de los 4 Fantásticos está dentro del mismo UCM. Y no es un personaje de otro universo. No tiene ningún sentido que repitas a un actor. La única justificación es que hubiese sido otro universo. Todavía no entiendo. Oye, ¿cuántas limonadas te bebiste? Pero el tema justamente es ese. Que si ustedes analizan las edades de todos los actores que se estaban rumoreando. Y que estaban en conversaciones con Marvel. Todos estaban cercanos a los 40. O incluso pasando esta edad. Aunque es curioso que justamente hayan elegido al más viejo. El que va casi para 50 años. Pero la calidad actoral obviamente no se la quita nadie. Por lo que yo pensaría que ligeramente hay más ventajas que desventajas. La desventaja principal que le veo es el tema de la edad. Si Marvel Studios está buscando a un Reed Richards. Que le dure de 10 a 15 años aproximadamente. Porque obvio los 4 Fantásticos no solo van a durar hasta Secret Wars y ya. Se supone que después de Secret Wars. Que estrena como en 2027, 2028. Marvel va a enfocar su nueva saga en los Mutantes y en los 4 Fantásticos. Así que como mínimo Reed Richards tendría que seguir apareciendo. Los próximos 10 años después de Secret Wars. Como hasta el 2037. Y ahí ya estamos hablando de un Pedro Pascal de aproximadamente 60 años. Si haces eso, ¿por qué no mantuviste entonces a Robert Downey Jr. por unos añitos más? O a Chris Evans. Uno de los retiros que pudo haber sido épico, legendario y correcto. Pero que cuando tú ves la edad de Chris Evans. Pues puedes considerarlo como algo totalmente innecesario. Cuando sabes que Capitán América todavía pudo haber dado hasta 3 películas más. El solo. Ese trasero todavía daba como para otras 7 películas. Yo no sé en qué estaba pensando Kevin Feige. Si es el trasero de América. Que en este momento estamos lejos de saber quién sería Johnny Storm, la antorcha humana. Y quién sería la mole. Pero no estaríamos tan lejos de saber quién sería la compañera y esposa de Pedro Pascal como Reed Richards. Y es que los principales rumores han estado posicionando de la misma forma a Vanessa Kirby como su Storm. La diferencia de edad es un poquito amplia. Ella tiene, si no me equivoco, 35 años. Contra 48 de Pedro Pascal. Quiere decir que cuando ella nació, ya Pedro Pascal tenía cerca de 13 años. ¡Es una niña! ¡Déjame pa! Pero bueno, ya con ella obviamente no habría ningún tema con respecto a la edad. Una Sue Storm de 35. Además, el perfil es perfecto. Es una rubia bellísima. Muy parecida también a la Sue Storm de los cómics. Ella va a vender un montón de figuras de Hot Toys. De las mujeres más guapas que hay ahorita en Hollywood. La pudieron haber visto recientemente en Misión Imposible con Tom Cruise. Que también le lleva bastantes años. ¡Es una niña! Y pues ahora tocaría verla a la par de Pedro Pascal interpretando a Sue Storm. La verdad es que con esta opción sería más que feliz. Aunque tampoco está 100% confirmada. Y algunos conspiranoicos dirán que todo esto se está filtrando. Y que Marvel lo está anunciando por ahí debajo de la mesa a propósito. Para estar lanzando pronto una especie de cortina de humo por el batacazo en taquilla que se dio de Marvel. Le estuvo yendo muy mal a la película en su primer fin de semana. Mal para el presupuesto, ¿no? Porque obviamente este año muchísimas películas y estrenos de todas las productoras no han logrado hacer ni siquiera los ciento y punta millones que hizo The Marvels en su primer fin de semana a nivel global. Pero obviamente a The Marvels en particular no le alcanza porque es una película muy cara. Y tenía que debutar con al menos el doble o el triple. Para tener un recorrido más estable y resultar ser una película bastante rentable. Pero eso no funcionó, ¿o sí? Pero bueno, en un momento donde parece que no hay salvación, The Marvels podría convertirse en el primer fracaso oficial del UCM. Porque nunca antes una película de Marvel había generado pérdidas para la compañía. Y en medio de todo esto es normal que una empresa diga, pues quiero que se hable de otra cosa. Así que te voy a lanzar de una vez a los cuatro fantásticos. Vamos a empezar a filtrar noticias, lanzar tráiler de What If, empezar a cambiar el tema, ir cambiando la página. Y ya enfocar la promoción también en Deadpool 3 para el próximo año. Pero Deadpool 3 la verdad me parece imposible que fracase y creo que buenos proyectos como ese y como Loki le estarán dando fuerza también al cierre de la saga del multiverso. Tranquilo señor Parker, vienen cosas estupendas. Así que nos vemos en la siguiente y nos vemos en más cosas estupendas y en otros videillos de noticias de análisis del futuro. No olvides activar la campanita. Cosas estupendas. Gracias por quedarte hasta la postcréditos. Te deseo una Navidad llena de multiverso y de cosas estupendas.